Vaya que bien me siento, siento que renacido, mi corazón está alegre, y mi alma se encuentra al 100%, ahora será mejor que regrese al programa, para responder más preguntas. Entonces lo pasaste bien. ¿Sabes? Aunque no te conozco, te agradezco por este increíble momento. No fue nada, yo también lo disfruté, espero nos volvamos a ver. Así lo espero. Nos vemos precioso. Nos vemos, pechuga una deliciosa. Unos momentos después. Rito infeliz, ahora es tiempo de pagar. Diana, aún sigues molesta porque te llame Loli. Rito infeliz, ahora es tiempo de pagar. Gracias por ver. Gracias por ver el video. No, aún así eres una loli. Pensé que iba a morir, acierto, soy un render, no puedes votar, no tengo preguntas que responder. No permitiré que regreses cochino pervertido, es hora. Win, ¿me escuchas? Soy Ariana. Sí maestra, dígame en qué puedo servirla. Tengo un trabajo para ti. ¿De qué se trata maestra? Quiero que vengas aquí, y no permitas que este pervertido ingrese al estudio. Muy bien, imagen confirmada, no se preocupe maestra, enseguida llegaré, y cumpliré sus órdenes. Gracias Win, sabía que podía confiar en ti, cambio y fuera. Cambio y fuera, maestra Ariana. Uf, ahora puedo estar tranquila. Ariana, no puedes votar a Rito, aún debe responder más preguntas. Si es que puede vencer a Win, dejaré que regrese. Vaya, tanto le afectó que le dijeran no. Dijiste algo. No, no dije nada. Será mejor que haga algo, si no arruinarán la sección de preguntas. Hola de nuevo amigos, ahora les presentamos la segunda parte, de la sección de preguntas, así que comencemos. Y ahora vamos, con las preguntas del youtuber, Cablexonet. Berserk, ¿cuál es tu saga de juegos favorita? Pues, la que me gustó desde que conocí la Super Nintendo, la saga de Rockman X es la mejor, y debo confesar que aún ahora la sigo jugando, una y otra vez, las diferentes armaduras, y luchas contra jefes son lo mejor de este juego, además de las intros originales, y mi preferida es la intro de Rockman X3. Bueno sigamos, Ariana la misma pregunta. Pues, a mi me gustan los juegos musicales de anime, como Proyecto Divas, y el Idol Master. ¿Películas favoritas? Pues a mi me gustan de acción, terror, y ciencia ficción. Bueno a mi me encantan, comedia, de drama, y las de animación. Piensan hacer un gameplay juntos. Me gustaría hacer uno, pero Ariana se enoja cuando le gano, y cuando las misiones las terminamos gracias a mi ayuda. Eso no es cierto, lo que sucede es que tú quieres ser el héroe de cada juego. Personajes favoritos de anime. Goku, Natsu, Lucy, la maga oscura, y uno que más adelante hará su aparición. Me gustan las Kretikure, Rapidash, y las Sailor Scout. Berserk, entonces yo te gusto. Pues si, siempre me has gustado, desde que te vi en el anime, decidí que lograría conseguirte, además eres la carta más importante de mi colección. Espera, ¿te gusta la carta, o te gusto yo? Pues la carta. Entiendo, después de todo no valgo nada para ti. MG, ¿qué esperas para leer la pregunta? Oye espera, ¿a dónde vas? Verse que imbécil, ¿ya ves lo que provocaste? ¿Cómo se te ocurre responder de esa manera a una chica? Lo siento, pero ¿qué dije? ¿Serás idiota? Amigos disculpen, pero MG tuvo que salir urgentemente así que ahora, yo leeré las preguntas. Espero disculpen las molestias. Música, o bandas sonoras que les gusten. Pues yo escucho de todo, pero lo que más me gusta es el rock. Bueno, a mí me gusta la música romántica, y suave. ¿Hay algún manga que sigan? El manga de Yu-Gi-Oh A-R-C-B, y Yu-Gi-Oh R. No he leído ningún manga, pero empezaré a leer pronto. Gracias por las preguntas, a nuestro amigo Cablexonet, y bien seguimos ahora, con el Youtube Retirada Cero. ¿Qué es lo que más detestan, de Youtube? Bueno lo más común el copyright, y los anuncios que debes quitar en los vídeos. En mi caso los comentarios ofensivos, y subidos de tono. ¿Donas, o pastel? Una sopa de pollo. Berserk idiota, ¿qué tiene que ver la sopa con la pregunta? Pues nada, solo se me ocurrió. Bueno a mí me gustan mucho los dulces, y los pasteles. ¿Quiénes son tus personajes favoritos, de anime o caricaturas? Bueno ya respondí una pregunta similar, pero lo repito, Goku, Natsu, Lucy, la maga oscura y... Espera, ¿te gusta la carta, o te gusto yo? Pues la carta. Bueno dejémoslo solo, para que aprenda a responder mejor. Bueno a mí me gustan las PrettyCure, Raimon Dash, y las Sailor Scouts. ¿Qué es lo que más odian de una persona? Bueno parece que Berserk no podrá responder, así que lo jade yo, que sea irrespetuoso, malcriado, depotente, pero sobre todo que siempre se la pase tratando mal a los demás. ¿Qué harían, si alguien le roba su canal? Pues identificar a esa persona, y denunciarlo ya que el canal no solo es nuestro medio de comunicación en Youtube, sino el medio por el cual podemos expresar nuestras ideas, y deseos. ¿Pero que otros te roben tus trabajos? Es algo horrible, y solo muestra lo poco que vale a alguien, que decide robar el trabajo de otros. ¿Qué prefieren, soda de naranja, o Sprite? Berserk ya supera lo debes responder, responde de una vez, que más da, entonces quédate allí como un niño llorón. Bueno a mí me gustan mucho las naranjas, y una soda de naranja suena genial. Para Ariana, ¿qué es lo que más te alegra de la vida? Lo mejor de la vida es haber nacido, y saber que cada día te aguarda algo nuevo que descubrir, una nueva meta que superar, nuevas personas por conocer, y lo mejor es vivir siendo tú mismo, y poder compartir con los demás, con aquellas personas que amas, y tus amigos. Vaya, eso me conmovió mucho Ariana, me llegó al corazón, dime puedo formar parte de tu grupo. Pues si lo deseas, eres bienvenida. Que bien, guay, como mola, bien sigamos con las preguntas, del Youtuber Hero Galáctico 2007. Para todos, ¿cómo los trata su jefe? Pues puedo responder por todas, nos trata muy bien, no podemos quejarnos. Pues yo si me quejo, es un idiota, tarado, burro, vagoso, infeliz, estúpido, que no entiende los sentimientos a senos, verse que eres un maldito imbécil. Vaya vaya, esto se pone interesante, esto me huele a futura historia. Para verse gloquendero, ¿cómo conociste el Locuendo? Pues, me gustaba ver videos de animación, me gustaron mucho, y entonces decidí aprender, a usar Locuendo ya que quería hacer pequeñas historias. Para verse que Ariana, si los dos tuvieran un sueño, ¿cuál sería? Solo pueden decir un sueño. Me gustaría soñar en un mundo, en el cual todos seamos felices. Es muy difícil decidir solo por un sueño, pero creo que sería uno en el cual, pudiera impartir justicia en el mundo, contra toda la maldad que hay en él. Para Rito, ¿por qué eres demasiado pervertido? Lo ves Ariana, te dije que Rito debe responder preguntas. Estoy segura que no extrañarán, a ese pervertido. Pero acaso no te das cuenta, de que arruinas la sección de preguntas, debemos responder a todas las preguntas. Ya te dije, que no lo quiero aquí, si logra vencer a Win, entonces podrá venir. Lo siento Ariana, no puedo permitir esto. Verse que ¿a dónde vas? Espera... Bien, ahora vivo regresar. ¡Hato allí! ¡No puedes pasar! ¿Pero qué mierda? ¿Quién eres tu mierda? ¿Pero qué es un robot de aquí? Si decides avanzar, serás destruido, te lo advierto. En serio, eso quiero verlo. Muy bien, si eso quieres, fijando objetivo. ¿Objetivo fijado? ¿Preparándose para disparar? No creo que se atreva. ¡Fuego! ¡No! Si voy a morir, por favor, al menos quiero otro encuentro con Pechuga Tarru. ¿Pero qué? Estoy vivo. ¿Pero cómo? ¡Webada! ¿Pero quién mierda eres tú? Olvida las presentaciones, imbécil. Ahora corre al estudio, mientras yo lo distraigo. Gracias quienquiera que seas, te debo una. Pues me aseguraré, de cobarte el favor. Incluso desconocido. ¿Quién demonio serés tú? Eso no importa, será mejor que te retires. Debo cumplir con una misión, preparando cañón nacer. Parece que no tengo opción, espero me disculpes por esto, Brass, ¿me escuchas? Sí señor, y lista para recibir sus órdenes. Preparo la energía al tope, usaré todo el poder del traje. Bien señor, potencia máxima y concentrada, y listo para disparar. Cañón nacer, fuego o oro. Perfecto en clase de botones, fuego o oro. Bien llegué, ahora a responder la pregunta. No puede ser, venciste a Win. Pues sí, lo ves, poder pervert activado. Oye pervertido, responde la pregunta de una vez. Bien bien, pues soy pervertido porque me gusta mucho, poder admirar la belleza de la mujer, sobre todo las pechuronas de Bancú. Arianna, ¿cuál es el objetivo, de tu sección de reflexiones? Esta sección la hice pensando, en mostrar la realidad en la que vivimos. Al inicio lo hice con videos muy simples que contaban una historia, la cual mostraba un caso diferente en cada video, llamada experiencias de vida. Luego decidí cambiarla por pensamientos y reflexiones, y es una forma directa de mostrar la realidad en la que vivimos, y que muchos afrontamos. Para todos, ¿cuál es su comida favorita? Los pechos de la ala, a cierto ya no me gusta, quiero decir a pechugas la ru. Respondo por todas, nos gustan los dulces. Los pasteles, y los dulces. Berserk, ¿cuáles son tus chicas favoritas del anime? Bien, ya regresé, bueno respondiendo, pues hay muchas que me gustan, pero mis preferidas son Lucy, Kuro Usabi, Milfail Sakuraba, Yami, y Mikuro. Muchas gracias por tus preguntas, y dime, si no me nombraste en esa lista de chicas, ¿por qué me pusiste en tu canal? Pues, porque necesitaba una Sundere, y como vi una foto tuya en la que aparecías golpeando a un peluche, mientras estabas desnuda, supe que debía ponerte aquí. Juro que te mataré al terminar este video, y bien amigos, eso fue todo por esta ocasión, pero no se preocupen, habrá una tercera parte con más preguntas, y más diversión, esperemos. Así es, les prometemos responder las preguntas finales, en nuestra última parte, y mil disculpas si el video fue corto, pronto subiré la tercera parte. Así es amigos, debo agradecerte a Diana por este video, ya que tuve muchos deberes que cumplir, y no me daba tiempo a terminar el video, pero gracias a ella se pudo terminar, espérenos en la última parte de la sección de preguntas. Bueno amigos, hasta el siguiente video, nos vemos. Bueno ahora terminemos con esto verse, prepárate a recibir esto, golpe mortal. Muy legal.